De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sacaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Falta nada, falta nada ¿Cómo está? ¿Le falta el último arreglito? ¿Falta la última pintadita, la última sacada basurita debajo ahí de los muebles? Perfecto, nos queda un poquito de tiempo ¿Y cómo está adentro? ¿Cómo está ese corazón? Todavía ahí, por ahí está escondido un poquito del agua Todavía está por ahí la falta de perdón Por ahí tengo alguien que me hace así Por ahí todavía tengo mis rencores Mi impaciencia que están ahí esperando Todavía falta, pero nos quedan dos días Nos queda todavía para que pueda venir el Señor Y ocupar y decirle cuando venga y golpee la puerta ahí José y María, golpee y te diga Y tú le digas adelante Y él te diga puedo estar aquí con Jesús Mi señora está a punto de nacer Y tú le digas adelante Pasa, aquí tengo todo el limpiecito Y José y María vean que efectivamente así O digan bueno a Jesús voy a tener que ponerlo así de ladito Cuando nazca porque por ahí todavía hay mugrecita Pero no, vamos a hacer la prueba Que sabemos que sí Y el Señor sabe que si no lo logro cien por ciento Que es muy difícil Es tratado Y el Señor se va a fijar en eso No puede, pero por Dios que trató Eso es lo importante Eso es lo importante Y veamos, ¿no? Lo más importante que tenemos aquí En este Salmo 113 Mira Bendito en nombre del Señor Dice esta palabra Que me va a llenar el corazón Él levanta del polvo al desamparado Y alza de la miseria al necesitado Para sentarlo con los príncipes Con los príncipes de su pueblo Consolida en su familia a la estéril Haciéndolo madre Feliz de sus hijos Aleluya Palabra de Dios Levanta del polvo al desamparado Y alza de la miseria al necesitado Esa es la bondad Eso es el Señor Pero esas personas tenemos que darlas nosotros Somos necesitados Pero tenemos que decirle Señor Te necesito, ayúdame Y no decir yo me la puedo ¿No? ¿Se acuerdan las cargas? ¿Ah? No, no Señor Yo me la puedo Sí, no te preocupes de mí No, entreguemos Él nos va a levantar Y Él te necesita Para que tú vayas a levantar Al que está caído también Tú estuviste caído Sí, yo estuve caído Sí, yo estuve desesperada Sí, tú también Y hemos salido adelante Porque el Señor nos ayudó Confiamos en Él Alguien vino Mira en tu vida Hermano, hermano querido Mira en tu vida Como yo miro en la mía Y cuántas personas El Señor ha puesto en mi camino Depende la edad ¿No es cierto? En estos setenta y siete años Tantas personas Que el Señor ha puesto en mi camino Que me han ayudado Para hacer lo que hoy día soy Me está ayudando hoy día Con la hermana que ha puesto a mi lado Que me ayuda para levantarme Para salir adelante Y va a seguir poniendo Porque así es el Señor Y tú también Ayuda entonces a los demás También dile Yo también estuve a decir Vamos, levántate Porque puede Recuerda que tú eres la luz Ah, de este árbol Tú eres Como veíamos Vamos a ver ¿Qué nos dice ahora? ¿Qué nos dice hoy día el Señor? La tarjeta ¿Te acuerdas? Hemos visto el regalo La música La estrella Todo eso lo hemos visto Hoy día nos muestra Que la tarjeta de Navidad Eres tú ¿Cuándo? Cuando la bondad Está escrita en tus manos Cuando tú llevas la bondad Los demás Eres esa tarjeta Porque la tarjeta Aguanta mucho Le podemos poner Cien cosas en la tarjeta Que te amo Que te recuerdo Que eres lo más importante Para mí La tarjeta La tarjeta lo aceptó Pero en la realidad Es así Ya Entonces Eres tú la tarjeta de Navidad La felicitación de Navidad La felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Bueno, esa feliz de Navidad Eres tú Cuando perdonas Y restableces la paz Aunque sufras Tú eres la felicitación ¿Cuándo? Cuando perdonas Y mira, dice Y restableces la paz Aunque Aunque sufras ¿Por qué? Porque para llevar la paz Tienes que dejar tú Tienes que olvidarte de ti Para que haya paz también Así que hoy día Le decimos Señor Ayúdame Ayúdame Llevar La bondad Y restablecer la paz A todos los que me rodean Es a la tierra El que espera Su amor se vuelve oración La noche inunda la tierra ¿Quién será el Hijo de Dios? El esperado por todos Cuando vendrá el Salvador El pueblo duerme y no sabe Que el carpintero esperó Durante años y años Del Padre oír la voz Que dijo Vamos Ya es tiempo Entonces Toda la historia Tembló Viento de Galilea Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Viento de Galilea Viento de Galilea Despídelo Despídelo Del mundo Ya es el divino Señor Pisa la fría Viento de Galilea Que su alma entera Besa al Hijo de Dios Despídelo 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 El niño ya creció Viento de Galilea Rumbo al Jordán salió Despídelo del mundo Ya es el divino Señor Despídelo del pueblo El niño ya creció El niño ya creció El niño ya creció El niño ya creció El niño ya creció